Hola First Juniors, ¿cómo están hoy? Lo uso en afirmativo y en pregunta y I'm not, is not y are not para las oraciones negativas. Estos tres, estas tres formas del verb to be significan ser y estar, estos dos verbos, pero también los puedo usar para decir la edad, por ejemplo, I am 10 years old, yo tengo 10 años, lo que no significa que el verb to be signifique tener. Para eso, en inglés tenemos otro verbo y es el que vamos a ver en la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar con el verbo have got. Este verbo se compone de estas dos palabras y el mismo significa tener. Vamos a ver que este verbo, así como el verb to be tenía tres formas, have got tiene dos. Una es esta, have got, que es la que voy a usar con I, con you, con we y con they. Cuando terminemos de ver estas, vamos a pasar a los otros sujetos. Entonces, have got es el verbo tener. Dijimos que lo podemos usar con estas cuatro personas. Vamos a trabajar con I, con el sujeto I. Entonces, fíjense acá. Tengo I, en los tres casos, car, house y dog. Si yo tengo que armar una oración diciendo que yo tengo un auto, voy a decir Primero va a venir el sujeto, luego el verbo have got y después el objeto del que estoy hablando. Hagamos el ejemplo número dos. Tengo I y tengo house. Tengo que decir que yo tengo una casa. Voy a decir entonces Voy a hacer lo mismo con el tercer ejemplo. Tengo I y tengo dog, así que voy a decir I have got a dog. I have got a car. I have got a house. I have got a dog. I have got tiene una forma corta para hacerla un poquito más corta a la versión. Y la misma se hace usando el apostrophe. I have got. Entonces, have got es nuestra long form, la forma larga. Y have got es la forma corta. Por lo tanto, yo puedo decir Tengo I have got a car como I've got a car. I have got a house. Como I've got a house. Y I have got a dog como I've got a dog. Have got y got significan lo mismo. Significan tener. Y en estos tres casos lo estoy usando con I. Pero así como usé I, puedo usar you, puedo usar we y puedo usar they. De la misma manera. Si yo quisiera decir, por ejemplo, que nosotros tenemos un auto, voy a decir We have got a car. O We've got a car. Si yo quisiera decir que ellos tienen una casa, voy a decir They have got a house. O They've got a house. Y si yo quiero decir que vos tenés un perro, voy a decir You have got a dog. O You've got a dog. ¿Sí? Es decir que en el mismo lugar que voy a posicionar I, puedo usar you, we o they. Y have got y have got van a funcionar de la misma manera. Estos ejemplos son entonces ejemplos de affirmative. De la forma afirmativa para usar have got. Veamos ahora qué pasa cuando tengo que armar una oración in the negative. Para hacer have got negativo, voy a decir have not got. Que es lo mismo que decir haven't got. Y nos vamos a quedar con este. Es más usual ver haven't got que have not got. Veamos algunos ejemplos. Yo acá decía I have got a car. Pero acá tengo que decir que yo no tengo una bici. Entonces voy a decir I haven't got a bike. En el afirmative dije I have got a house. Pero en el negativo voy a decir que no tengo un apartment. Y acá en la opción afirmativa decía I have got a dog. Pero en su forma negativa voy a decir I haven't got a cat. Entonces esta sería la forma de usar el verbo tener, el verbo have got, en afirmativo y en negativo. De nuevo. Todos estos ejemplos están hechos con I. Pero también puedo usar los sujetos you, we y they de la misma forma. Puedo decir you haven't got a bike. Puedo decir we haven't got an apartment. Y puedo decir they haven't got a cat.